A cada rato estoy pensando en ti Y me hace bien, ahora en el silencio Quiero rebotar, porque es lo que me diga Porque hacen los amores cuando bien Mi propio corazón se transformó No sé si estoy sincretos conmigo No sé si estoy sincretos conmigo Se levantar, porque es lo que me diga Y me hace bien, ahora en el silencio Y me hace bien, ahora en el silencio A cada rato estoy pensando en ti Y me hace bien, ahora en el silencio Y me hace bien, ahora en el silencio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!